Contigo, lejos llegaré, a tu lado yo siempre estaré Si tenemos un sueño de amor, si te quedas mi vida, podemos amarnos dos D-Mix Bendita D-Mix Bendita Digo, lejos llegaré, a tu lado yo siempre estaré Si tenemos un sueño de amor, si te quedas mi vida, podemos amarnos dos D-Mix Bendita 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 D-Mix Bendita